En la prisión de la ansiedad Medita un antro en altavoz Y se agita como un león Como queriéndose escapar De donde viene su porcel Con ese brillo abrumador Parece falso la revol Que se depende de su ser Viene del reino de Satán Toda su sangre respondió Quema es el árbol del amor Venga ceniza al pasar Va prisionero del placer Y siervo de la vanidad Un paladur de la verdad Mala mentira está a sus pies Gloria le tiene el carrer Y la prisión al corazón Pero silencio de su voz Que se va ahogando sin querer La candileja artificial La encandilada o la razón Dale tu mano amigo su Es una tremenda oscuridad Esa Que lo que canta digo yo No se consigue responder Van a la abeja sin su miel Van a la voz sin cegador Es el dinero alguna luz Para los ojos que no ven Treinta denarios y una cruz Responde el eco de Israel De donde viene tu verdad Y a donde empieza tu mentir Parece falso tu mirar Canto parece tu reír Esa Y su conciencia dijo al fin Canta la nombre en su dolor En su miseria y su sudor Y su motivo de existir Cuando está el foco de su ser Entendimiento así le habló De un perro nuevo le engozó Las amarguras de su gel Con su canto lanzador Que la presurgo al vivir A la justicia en su raíz Y a los raudales de su voz Se llenó su divina comprensión Luce total del cantor.